¿Qué tal, amigas y amigos? En Tampico, en la laguna El Carpintero, se da un reporte donde una mujer en situación de calle, según advierte Julio César Castro Ramones, coordinador del área de socorros de la Cruz Roja en la delegación Zona Sur, allá en Tamaulipas, dice que, bueno, esta situación sucedió a una persona, una mujer de 39 años, insisto, en situación de calle, que se estaba bañando ahí en la laguna El Carpintero y fue atacada por un cocodrilo que le mordió uno de los brazos. Al parecer, esta mujer fue trasladada directamente al hospital, doctor Carlos Canseco, para ser atendida y, bueno, pues ha sobrevivido a un ataque de cocodrilo. Ahora, el año pasado, en octubre, a una persona, un ciudadano de Ciudad Madero, también fue atacado dentro de la laguna y lamentablemente no sobrevivió, falleció y, bueno, pues es un tema que hay que tener mucho cuidado. Donde ustedes sepan, amigos, que hay cocodrilos, pues tengan mucho cuidado. Evidentemente, las lesiones que dejan estos reptiles son no nada más muy peligrosas, sino que el tipo de bacterias que llegan a tener en sus colmillos pueden llegar a ser muy tóxicas si no se atiende rápido en un hospital. Hace un tiempo tuvimos una entrevista con un experto en cocodrilos y nos comentaba que es más común de lo que parece este tipo de ataques, pero casi siempre se dan en zonas muy recónditas del país y por eso uno no acaba por enterarse de este tipo de cosas. Pero, bueno, estén atentos, amigos de allá de Tamaulipas. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Pepe en vivo. Y, bueno, pues seguimos conversando. Acuérdense que todos los días transmitimos a las ocho y media, menos el viernes, que transmitimos una hora antes a las siete y media. Un abrazo, que estén muy bien. Seguimos informando. ¡Gracias!